I'm in Tanga Cinquero Place, en la plaza principal de Tanga Cinquero, principal plaza. Aquí estoy con los tacos lentos. I am... He's in tacos lentos. Primo, ¿de dónde vienes tú? Yo soy Don Willy. ¿De dónde? He's Don Willy. ¿De dónde vienes Willy? ¿De aquí de Tangas? Tanga City. ¿Pero de dónde estás visitando? Tanga City. De Tanga City. ¿De Tanga City? No, de Tanga City. Ah, de Tanga City. Ya, ya, ya ustedes están. ¿Y usted, señora, de dónde vienes? De aquí. De Tanga City. ¿También de Tanga City? Sí. ¿Y a usted le gustan los tacos lentos? No, pura molleguita para aquí para mi tía. Échale pues la mollaca, hombre. Oye, ¿ya me tienes mi taco de ojo? No, ahorita. Guadalupe, momento, dijo el caballo. No es la iglesia, mira. No es la iglesia, pero es Tanga City. No, tampoco. Eso es todo. Tanga City. ¡Tanga City!